estoy muy preocupado estoy muy preocupado porque veo que grandes potencias como como irán como como irán perdón y como israel pues se están también enfrentando ya tenemos rusia ucrania ahora estos dos países gasa qué es lo que vamos a hacer cómo se está perfilando el mundo cómo se está perfilando una posible tercera guerra mundial que puede afectar que puede caer por aquí por república dominicana que hay que ir haciendo hay que ir preparando una alcancía hay que ir comprando una mascarilla nueva de la que tienen como 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 algo tapado completo de respirar la pandemia la pandemia la pandemia todo el mundo lo cogía de que no eso para acá no va a llegar olvídese de eso que aquí en república dominicana trancado tres meses everybody entonces esto se está perfilando a ser más complicado y más delicado que la pandemia bueno primero que nada hemos estado viendo de manera muy preocupante estos acontecimientos occidente generalmente sobre todo los países como república dominicana ha vivido dos etapas desde mi punto de vista una donde hemos estado históricamente de espalda a oriente sobre todo a lejano y medio oriente no lo entendemos todo lo que tiene que ver con la cultura con con el tema étnico religioso el eurocentrismo nos arropó y no nos dio si se quiere un legajo de una visión eurocéntrica donde nuestra madre patria españa nos inculcó la cultura de que la visión cristiana del mundo el cristianismo el catolicismo nos aísla de la cosmovisión de entender que no es la religión católica o la protestante la única que existe y esas contradicciones culturales y sobre todo esos procesos también desde el punto de vista antropológico y geopolítico que se vive entre naciones como irán e israel que hasta hace poco tiempo en términos históricos eran como un dato interesante grandes aliados es decir que es a partir del año albert menéndez y toda la audiencia de 1979 escúcheme bien 46 años exactamente ni siquiera llega a 50 años cuando irán e israel comienzan una un viraje es decir irán era históricamente un aliado natural de israel luego de que cae el régimen ya iraní y comienza un proceso de de conversión de ese irán que decreta muy movimiento ultra conservador a israel como aliados de eeuu como una plaga lo declaran como un cáncer y comienza a alimentar a todos los movimientos a hezbollah a todo lo que nos podamos imaginar que sea enemigo de israel comienzan a financiarlo la cooperación tanto en los alimentos como en el petróleo entre esos dos pueblos era muy cercana eso ha ido escalando hasta que llega si se quiere el líder más ultra conservador de israel a asumir también posturas recalcitrantes que es benjamín netanyahu este primer ministro de israel ha tenido posturas vamos a decir que entendibles hasta cierto punto pero que no han ayudado en el entendimiento del conflicto que que pasa por esta disputa no solamente de territorio sino también de un tema étnico religioso y esa lucha de intereses lo que aconteció con el ataque que llevó a cabo que no es el único ni va a ser tampoco el último recientemente por parte de israel a damasco que le cobró la vida a seis generales de altísimo nivel iraníes donde los movimientos militares de irán todo comenzó ahí sí bueno lo que detona el ataque para que podamos entenderse de un ataque este pasado fin de semana importante que es lo que ha conmocionado de manera ya vamos a decir más directa la atención de occidente y de nosotros donde irán ataca de manera directa a israel pero hay una ese ataque ese ataque se dio porque israel a su vez hizo un ataque dirigido donde se estaba llevando una reunión de altísimo nivel con oficiales generales y otros comandos de irán y perdió la vida el dentro de los seis muertos uno de los oficiales de mayor alto rango de irán o sea que israel fue israel fue que primero atacó atacó claro pero eso no es nuevo porque hay que recordar que históricamente en estos últimos 40 años eeuu y esto son datos que usted lo puede buscar e israel han combatido los programas de enriquecimiento duranio que es lo que más le teme occidente y de lo que debemos preocuparnos porque irán con todo su liderazgo ha hecho una gran promesa y ha dicho que israel va a desaparecer más temprano que tarde la gran promesa que le hace a sus fieles y con lo que alimenta las basas el régimen iraní es desaparecer de la faz de la tierra a israel y eso a mí me mandaron esto demócrata que hace dos años se publicó que un ministro del interior de irán dice primer al primer error que comete israel abrirán las puertas del infierno si así es precisamente amás ya es uno de los caídos este general fue uno de los asesinados por israel es era hasta ese momento el enlace externo de irán que unía todas las fuerzas entonces este es uno de los motivos este general que fue asesinado con el ataque de israel ahora qué es lo que pasa con este tema que lo que ha hecho israel con el apoyo de eeuu es atacar y bombardear constantemente y asesinar por todas las vías con bombas con francotiradores y por muchos mecanismos en los últimos 40 años se le ha dado de baja a una cantidad innumerable de militares iraníes de científicos iraníes que han sido los responsables de desarrollar los programas que han acercado cada vez más a irán a tener la capacidad de manejar armamento nuclear la meta de irán es poder tener armas nucleares con que atacar a israel y a sus aliados como eso no se ha podido impedir porque cuentan con el desarrollo los recursos económicos hay que recordar que se maneja el estrecho de hormuz y todos los pozos petroleros y las riquezas minerales con las que cuenta irán le han dado esa capacidad lo que ha hecho eeuu e israel históricamente ha sido identificar a los científicos que han estado desarrollando su programa y eliminarlos matarlos con ataque de drones con atentados históricamente hace quizás un año y tanto dos años se dio el último ataque a uno de los hangares donde tenía irán el desarrollo más potente de enriquecimiento de uranio para poder materializar y concretizar el tema de poder ensamblar armas con capacidad de destrucción masiva nuclear ahora que que ha pasado que el acuerdo entre irán e israel ha sido siempre nunca llevar a cabo ataques directos es decir yo persigo objetivos militares de irán como israel los elimino los mato pero no te ataco lo que ha hecho irán ahora ha sido violar ese pacto que es lo peligroso y ha lanzado están danada de drones asesinos esos drones al llegar al espacio aéreo de israel lo que permitieron fue también que el domo de hierro que es la capacidad de poder neutralizar a misiles y todo el armamento antes de que toque territorio de israel esos drones que son lo mismo que rusia está utilizando y ha utilizado en ucrania con capacidad de hacer un daño importante y luego esos drones y claro portan bombas y tienen capacidad de provocar un daño importante en objetivos específicos cientos de de drones asesinos kamikazes fueron lanzados desde territorio iraní a israel y el cientos hay no el 99 por ciento de no sólo de los drones sino de los misiles balísticos que llevó a cabo en este ataque irán a israel no tocaron tierra porque la defensa antiaérea de israel es de la más avanzada del planeta estamos hablando para que tengan una idea que mal calculados albert y equipo en ese en esa defensa maestra maury de de israel se pudieron haber gastado más de mil millones de dólares es decir es una tecnología donde se utilizan misiles para atacar a los misiles enemigos entonces cuál es el dato interesante que el liderazgo de irán regularmente cuando es ese tipo de ataque elige para tranquilidad esto evidentemente lo estoy diciendo como analista no es una verdad cierta pero lo es históricamente lo que ha pasado es lo siguiente y este ataque no es la diferencia el régimen iraní eligió objetivos donde no había posibilidad en territorio de israel de impactar a civiles no dirigieron el ataque de manera deliberada para provocar bajas como le mataron a estos seis militares de alto rango ellos necesitaban para subir la moral en irán con la población hacer un ataque el ataque fue dirigido a bases aéreas de israel en zonas de desiertos donde inclusive si hubiesen podido llegar los misiles no iban a provocar un daño considerable además escuchen este dato ustedes saben que que es casi seguro que el propio irán le informara con el suficiente tiempo a israel de ese ataque no es una cercha pero es un tema que no es un juego entonces fíjate que los portavoz de la diplomacia militar y yo tuve el privilegio hace muy poco tiempo cuando se dio precisamente el ataque de jamás a israel de entrevistar para en el demócrata se entrevista está en nuestra plataforma de youtube lo hice mi programa de televisión al portavoz del ejército de israel en el cuarto de guerra le hice una entrevista y uno sigue mucho estos temas que que se usa mucho en esto es decir israel sabía que irán iba a atacar irán sabe muy bien que no puede de manera deliberada provocar una reacción de israel y de eeuu por lo que luego del ataque cuando se le preguntó al alto mando militar de israel ellos dijeron nosotros ni negamos ni afirmamos que irán nos avisó de ese ataque pero lo que se estila en la inteligencia a esos niveles es que se le avise se le diga vamos a hacer un ataque con suficiente tiempo para que se neutralice y eso evidentemente en gran medida provocó que el presidente joe biden para tranquilidad todos nosotros maestro amauri le dijera al mundo eeuu no se va a sumar ni va a tomar ninguna represalia en este ataque de irán a israel precisamente por eso venía maestro porque pensé que iba a dejar de lado esa parte que es un poco curioso saber porque eeuu se pronunció a través de su vocero de que no atacaría posiciones eh de irán por lo que usted dijo inicialmente que es posible que haya un acuerdo porque eh eh ok es un país preparado eh armamentísticamente y cómo va a ser que te manden trescientos cincuenta misiles y ninguno impactara en en la en la población y dicho sea de paso creo que recobraron la moral maestro porque el pueblo entero de irán salió a las calles a celebrar precisamente eh ese ataque de irán a irán a irán brillante esos datos maestro ustedes muy muy actualizados bueno lo que pasa es que en la concepción occidental uno lo que más siempre cuide la vida pero cuando tú tienes una religión que te dice que cuando tú te inmolas y te sacrificas tú alcanzas la vida eterna entonces ellos no están ellos lo que están es alcanzando la santidad por eso lo más difícil es eh nosotros lo vemos como terrorista ellos lo ven como un sacrificio a la a su dios al señor porque ellos no agarran entre ellos por ejemplo y salen de ellos uno con otro y ahí dejan el mundo entero tranquilo no es tan fácil no no es tan fácil porque recuérdate que porque ellos le van a hacer daño a los demás bueno pero nosotros lo vemos así pero recuérdate que en en el nombre del cristianismo pero oye esto la nación es que nosotros lo vemos eso como normal eh eh hace en términos históricos muy poco tiempo y no pero hicimos las cruzadas y en el nombre de las cruzadas todo el occidente cristiano salió a crucificar a quemar y a matar a todo el que no reconocía los principios del cristianismo y lo que perseguía incluso la iglesia católica romana y apostólica era el dominio del territorio y se logró hasta cierto punto y se dieron una cantidad genocidios asesinatos por otras vías entonces lo que pasó históricamente con esas cruzadas es como el equivalente a las centifadas entonces eh es un tema de un conflicto por el territorio y por la moral de pueblos que se enfrentan importante señalar que irán también hizo una amenaza de mucho peso maestra maury y dijo que si estados unidos realizaba algún ataque contra irán ellos iban a su vez a atacar bases militares y objetivos civiles estadounidenses y hay que recordar que israel cuenta históricamente siempre ha contado con el apoyo de estados unidos pero irán cuenta a su vez con el apoyo de rusia con el apoyo de china con el apoyo de un jefe de estado desquiciado como kim jong un entonces aquí jong un que usted lo ve que tiene el dedo contento y que hace ejercicios militares de todos los tipos entonces aquí no estamos hablando de un juego de de egos aquí estamos hablando evidentemente que la escalada pudiera llevarse a un nivel donde si entran en juego china rusia india eeuu o sea la otan no ya entonces un principio que ha pasado con rusia y ucrania que está aliado estratégicamente con rusia pero sí claro pero económicamente india juega un papel neutral en la mayoría de esos conflictos porque sabe que sus capitales sus desarrollos tecnológicos y el gran desarrollo de india depende fundamentalmente de la estabilidad de los grandes mercados donde predomina eeuu nosotros a eeuu entonces a eeuu porque siempre fíjate que dicho sea de paso el gobierno dominicano sanciona y cuestiona el ataque de irán a israel como gran parte de occidente si occidente está atado a tratados como a tratados internacionales como el tiar tratado de asistencia recíproca que dice entre comillas que el ataque a una nación que esté vinculada a naciones unidas y que forma el tiar es un ataque a todos y pasa con lotan dicho sea de paso no ha escalado la guerra de rusia y ucrania porque no ha habido ningún ataque de una nación perteneciente a la otan hacia rusia y sólo se ha dado asistencia de armas de equipamiento y demás porque la estabilidad económica le cobra a todos es decir que creo que hasta ahora este tipo de conflictos hay que mirarlo muy de cerca es un tema que geopolíticamente hablando pudiera también provocar y es la peor parte de esas rutas comerciales el acceso a los estrechos y todo lo que tiene que ver también con el crudo la generación y la producción de petróleo en toda esa zona es la que alimenta al resto del planeta y una crisis precisamente en los accesos pudiera provocar un incremento de costos que provoque una inestabilidad en la economía global no tiene que darse un ataque frontal necesariamente que involucre una tercera guerra mundial para sufrir las consecuencias cuando todavía la economía en todo el planeta está resentida con la guerra de rusia ucrania y con la pandemia del covid 19 para tranquilidad de todos no creo que este sea el momento como para que estemos hablando de una tercera posible tercera guerra mundial pero israel va a responder y responderá de una manera contundente ya lo ha dicho el gobierno de netanyahu y nosotros tenemos que estar expectantes república dominicana creo que también debe sopesar sus posiciones para fijar la posición de condenar los ataques es correcto como lo ha hecho el gobierno dominicano pero sin cruzar la línea porque nosotros no tenemos capacidad para ser beligerante en ninguno de estos conflictos más allá también de pensar en nuestra propia estabilidad como lo hace eeuu que siempre pone primero sus intereses luego sus intereses y después sus intereses no lo que pasa es que vuelvo y te digo puede puede cuando la bomba de hiroshima se expandió el tema de ese químico por miles y miles de kilómetros y muchas personas en el mundo como tal fueron afectadas entonces ya dijiste demócrata que nosotros por ahora podemos estar tranquilos hasta nuevo aviso o sea que nosotros tener tranquilidad y orar sobre todas las cosas para la paz mundial y que esto no afecte a más países y que ellos puedan resolver sus problemas así que demócrata muchas gracias hermano muchas gracias a ustedes síganos en las redes sociales arroba el demócrata rd todos los días a las siete de la mañana nuestra propuestas de televisión en tele radio américa canales 45 y 12 nuestro grupo de comunicación tiene diario digital plataformas en youtube y un servidor junto a un gran equipo informándoles 24 7 minuto a minuto cada lunes por acá siempre marcando las tendencias de los temas más influyentes viendo más allá de la curva es el mismo golpe y 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